Fui la luz Fui el camino, soy la luz sin un destino ¿Por dónde andar? Soy el recuerdo en tus olvidos Nuestro amor y tu cariño ¿Dónde estará? ¡A ver las patas! El pasado se lo llevó ¿Quién sabe dónde? Tengo la seguridad Que quedó en el horizonte El pasado se lo llevó ¿Quién sabe dónde? Tengo la seguridad Que quedó en el horizonte Ahora en mí quedan recuerdos De tu cuerpo con mi cuerpo Enlazados en mi amor De los versos los mil te quiero Y palabras que llenaban De ternura el corazón Hay recuerdos que se añejan Y te quiero que se alejan Sin mi perdón Soy recuerdo en tus olvidos Nuestro amor y tu cariño ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Tengo la seguridad que quedó en el horizonte Muchas gracias ¡Muchas gracias a todos, che! ¡A ver, fuerza, Poncho! ¡Arriba las manos! ¡A ver, fuerza, Poncho! Fue en el alma, muy dentro mi pecho Don Cacho, Villagra, de amigo y maestro ¡A ver, las palmas, Poncho! Sembraste cultura, tus hijos cosechan Entre cantidades a ti, te recuerdan Sembraste cultura, tus hijos cosechan ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! De tierras hermanas, padres santiagueños Don Cacho, Villagra, de amigo y maestro Te llevo en el alma, muy dentro mi pecho Don Cacho, Villagra, de amigo y maestro Segunda Tus tiempos, los míos, dos cosas distintas Lo mismo, marcaste mi rumbo Tus tiempos, los míos, dos cosas distintas En Villa Dolores, armas de tu rancho Fue cuna de muchos, refugio de tan Dos en Villa Dolores, armas de tu rancho El cielo de fiesta El cielo de fiesta, Diosito te llama En la tarde de marzo con él Te marchabas, el cielo de fiesta Diosito te llama Don Cacho, Villagra, de amigo y maestro Te llevo en el alma, muy dentro mi pecho Don Cacho, Villagra, de amigo y maestro Muchas gracias, Poncho Es un enorme placer y un orgullo Poder estar esta noche con cada uno de ustedes Dicen que el amor en sus extremos Puede ser convulsivo o absolutamente nulo Pues existe El temor involuntario o no de herir Y de vanecer ese amor El amor no es carne ni piel No es algo, alguien o algún mundo en la naturaleza Es que esa naturaleza, algo o alguien Forman parte de la amplia riqueza Del amor Dicen que el amor puede cruzar mil fronteras Que no siente penas Van a enamorar ¡Mano! Contagios, efecto Peligros, encanto Se aferra a tu alma No la quieres soltar A ver, a ver, a ver A ver, Poncho, las manos Che, que estamos de fiesta Pasión infinita Paso inolvidable Sensación divina Frutos del amor Canto, chacareras A este amor divino A la mínima de escribir Que te quiere enamorar A ver, a ver, a ver, a ver, Poncho Los gritos allá del pan Che, gracias chicas En nombre De Rodrigo Morales Luis Testón Fernando Espera Y que les habla Nelson Villagra Agradecemos a la comisión organizadora De este prestigioso festival Y a cada uno de ustedes Por hacer de esta noche Una noche inolvidable Y llena de emociones Gracias Y hasta siempre El amor enseña Que esa adrenalina pura Que es buena que produce Una inmensa pasión A ver, a ver, a ver Está así exquisito En el alma y en el cuerpo Sinto más que muestran Síndromes de amor Amor que se termina señores Si al pasar el tiempo Este mal de amor perdura Es que no tiene cura Siempre vivirá Y canto chacanera A este amor divino Al mínimo descuido Quiere enamorar Gracias Poncho Nelson Villagra El aplauso grande Mirá, mirá Qué público Nelson Ni ¡Hace ! Mi 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 Gracias por ver el video.